El agente municipal de San Isidro Catano, perteneciente al municipio de Magdalena Pasco, Germán Damián Pacheco Gómez, denunció que la autoridad municipal no ha cumplido con la entrega de recursos. Además, comentó que ha recibido amenazas por parte de la autoridad municipal. Que me muestre el expediente técnico, que realmente, si él va, como él dice, que está trabajando con la transparencia, pues que me muestre el expediente técnico, es lo único que viene diciendo. Y realmente, él dice que no me lo puede mostrar porque su ingeniero, arquitecto, no lo pueden hacer, que ya están fuera de pie. A través de eso, pues venimos ahí, más que nada, peleando el recurso que a nosotros nos corresponde. Pero el señor se niega, profundamente, él se está negando a darme mi recurso, más que nada, que le pertenece a la gente. Y otra, que él me está ya amenazando, temo por mi vida, por la vida de mi familia, porque realmente, pues ya no sé hasta dónde está capaz de, recordemos que, pues también él tiene un antecedente de un arma de fuego, que también fue en el mes de marzo. Entonces, imagínense, si realmente él, en su estado actualizado, muestra un arma de fuego, ¿qué me puedo esperar ahora que yo le estoy peleando lo justo? El agente municipal responsabilizó al Edil y a la regidora de obras de crearlo sobornal al haberle ofrecido el 10% del valor de una obra. Por estas razones, hizo la denuncia pública ante los medios de comunicación. Que quede claro aquí, ante estos medios, que yo a él no hago responsable al señor presidente Jesús Santiago Santiago y a su regidora Verónica Cisneros, ya que una vez fui a tener pláticas con él, y la señora, la regidora de obras, pues me quiso sobornar, que si yo quería el 10% de mi obra, pues que realmente ella me lo iba a dar, pero ¿cómo me va a ofrecer eso si ya no lo tiene? Él fue claro, él me dijo que ya no lo tiene. Entonces, ahorita ese es el asunto. Ahorita ese es el tema que estoy trayendo acá a los medios de comunicación. Acude a ustedes porque sé que con ustedes es la única vía en la cual yo puedo esclarecer lo que realmente está pasando. Ya que la gente del casco piensa que yo me estoy comiendo los recursos y yo estoy hasta ahorita en contubernia con él, pero lamentablemente no es así. No he recibido el fondo 4, no he recibido el fondo 3, ramo 33, hasta el día de hoy. Pacheco Gómez comentó que el edil le retiró el recurso del fondo 4, aun cuando otros presidentes municipales trabajaban de manera coordinada con sus autoridades auxiliares. Retiró el fondo 4, con nosotros expresidentes veníamos trabajando bien, que es para la materia de seguridad, pero igual me lo retiró, me dijo que no me va a tocar el fondo 4 porque él paga la luz pública. La luz pública siempre en el municipio lo ha venido pagando. No sé por qué ahorita él dice que pues ya no me puede dar el fondo 4, que es especialmente para la materia de seguridad. Pues ahorita el casco de la agencia está abandonada, hubo un antecedente de la muerte de un ex agente. Entonces nosotros no tenemos seguridad, no tenemos nada hasta el día de hoy, seguimos igual. Ahorita él argumenta que no hay condiciones para trabajar, las condiciones sí las hay, porque ahorita nosotros lo que queremos es hacer el recurso para que nuestra agencia vaya creciendo poco a poco. Pero lamentablemente ahorita esa es la disputa que nosotros tenemos como agencia y municipio. Con información de Mario Romero para Teguz Televisión, Jorge Acevedo.